Estamos colaborando en la fabricación de equipos de protección individual para todo el personal sanitario, que ahora es tan necesario. Y desde el sábado pasado, la fabricación que se está llevando a cabo es de viseras. Viseras que llevan unas pantallas protectoras de acetato, que nos protegen básicamente los ojos y la cara. La impresora 3D, como las que tenemos nosotros, puede hacer cada día hasta 10 y 12 viseras. Esas viseras posteriormente son desinfectadas con lejía rebajada en agua y a posteriori, cuando ya se ha acumulado suficiente material, es el propio sábado quien está acercándose a por ellas.